Me gusta el night amarillo, pero más le gusta el pichero cortillo Marrillo de males, señores de pío, y quieras ponerse un tambal de pichero Más de pichero, no como yo, porque mi abuelita es donde murió Porque mi abuelita es donde murió, porque mi abuelita es donde murió Mucho campeón, mucho fantasía, atrás de Madur en la patrín Mucho campeón, mucho fantasía, atrás de Madur en la patrín Más de pichero, que mi abuelita es donde murió, porque mi abuelita es donde murió Más de pichero, que mi abuelita es donde murió, porque mi abuelita es donde murió Más de pichero, que mi abuelita es donde murió, porque mi abuelita es donde murió Gracias. 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 Gracias.